¡Vamos! Esta maravillosa noche Hoy con los amigos del Tohmanga Hoy en esta posita patronal Vamos a brindar, vamos a brindar Levántanme. Los bracitos. Arriba, arriba. ¿Dónde está la gente de Tohmanga? A ver Yo quiero verlos ahí con los bracitos arriba ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los bracitos! ¡Arriba! ¿Dónde está tu manga? A ver, ¿está tomando o no? ¿Dónde está la cerveza? A ver Y ahora cantemos, cantemos, oh, dice ¿Cómo dice? Fuerte, fuerte Como no voy a llorar, como no voy a sufrir por tu mal amor Así, así, así Como no voy a llorar, como no voy a sufrir por tu mal amor Ustedes, ustedes, ¿cómo dice? Por eso quiero tomar, por eso quiero brindar, ya está el amanecer Quiero tomar, quiero beber Por eso quiero tomar, por eso quiero brindar, ya está el amanecer, ya está el amanecer Y arriba los bracitos, arriba, 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 dice Hoy quiero brindar, hoy quiero brindar en esta noche Con los amigos de tu manga Los señores mayordomos Mostino Alvarado Levántame la cervecita por este lado Salud, salud, salud Brindaremos, brindaremos Y ahora, ¿cómo dice? Solo quedaron recuerdos, solo quedaron desprecios de tu mal amor Solo quedaron recuerdos, solo quedaron desprecios de tu mal amor Por eso quiero tomar, por eso quiero brindar, ya está el amanecer Como dice, como dice Por eso quiero tomar, por eso quiero brindar, ya está el amanecer Fuerte, fuerte, fuerte chicas, ahora, como dice Tragos amargos voy a tomar, con mis amigos voy a tomar Salud, salud, brindemos ya, toda la noche tomemos ya Si, si Tragos amargos voy a tomar Salud, salud, salud Gracias. Gracias.